hola gente hoy estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos jugando un Tilted Zone Wars con mi amigo Gerard, él me ha ganado una vez y yo a él nueve, vale chicos ahora vamos a echar una ronda, diez ronditas aquí en vídeo él cuando pilla hype se suele caer haciendo el tonto, nadie sabe por qué y como yo aquí intentando dejarte mal ese dato ese dato te lo podrías haber ahorrado compañero pero bueno yo ya te tengo hype y tengo a Kajeri, ah muy bien mía, ya te da una, no, ah sí es verdad vale, hey bro, no te curas, no vale tirar, no vale tirar, me tiras, me tiras, Gerard, me tiras y tú a mí, eso no es tirar, ya pero tú te caías en una constricción, sí y tú también yo, yo no, sí, hey bro, bro, dime yo me voy de aquí, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí, que asco lo siento, lo siento mi amigo, te acabo de mirar el vídeo pero como me has dado esa bala porque soy un crack, una fena, una hostia parda y un masquillante cuando hayas subido el vídeo podrás ver desde tu cámara la humillación que te he dado a ti ¡no! ¡qué demonios! esto me ha construido una cosa que no era gente, a veces en este mapa, Big Game, me intentas rolear sin ponerme una cámara elástica o sin ponerme una rampa, ¿vale? la gente o poniéndotela cuando no quieres, está bien eso también todo hay que decirlo bro, venga no, no, bro, no wow, 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 wow y se pone a pulsear corre, bro no, justo, justo venga gracias por curarme, bro ah, muy bien no cuánta vida me has quitado ahí 137 ah, justa, justa la vida mira ¿tenías esa? sí te acabo de humillar de una forma, tío cállate ya a lo mejor, a lo mejor me matas una vez, como haces siempre siempre quedamos nueve a uno el uno yo siempre en las partidas me encuentro a un animal como mínimo cuando juego con Bruno yo, chicos, una cosa, yo normalmente cuando juego con Bruno siempre me encuentro un animal sí o sí y si no, lo tenemos a él jajajaja qué rata venga venga no, 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 te curas, bro no te curas conmigo no te curas no, si ya lo he hecho vamos no, casi lo pongo ahí hasta luego uy bro no ah, que tienes eso ahí sí ¿algún con problema? como que no va a dar humillada jerarquí, chicos casco un día de estos me ahogaré, esto siempre lutazo de mi hermanazo guacho bueno chicos, nosotros empezamos a pillar hype eh, yo no porque soy pues malísimo no, eso ya es eh, tiras, 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 tiras eh, bueno bueno venga no me has dado cuidado que te tiro, Jenny te tiro, refórzalo refórzalo voy a esperar a que se te refuerde pues de ahí vas a salir, si o si lo sé ahora tengo que ir a spammer o muero no, si ya por todo te estoy humillando en vídeo, tío literal este no lo subes, cabrón sí que lo voy a subir cuando lleguemos a la tierra vale, ahora no podemos matarnos que estamos juntos con los hermanos yo ya puedo matar o tú a mí matarme no, no, cofrecito no te vayas compañero, amigo casi te olvido ahí no, ya y me viene no vale lanzadera para viajar hay la red la que hemos puesto antes, Jerry así que ya puedes ir te acuerdas, ¿no? sí eh, bro y es el aimbot del diseñor ese aimbot es que ese aimbot tío, headshot creo que otro headshot si lo recuerdo mal luego tiro y luego otro headshot creo, no estoy seguro pero guau a ver, mal no lo vas a recordar ha pasado hace cinco milés ya, pero es que han sido tantos números juntos lo veré en el vídeo ya, pero lutazo del hermanazo con revolver tazo pero no sé pero no sé por qué no editas los vídeos el combo máximo ¡hombre! compañero no, y me entra le meto un picazo y luego un 130 me ahogo ¡hombre! yo asaco arriba asaco arriba asaco arriba asaco arriba asaco arriba asaco arriba gracias los bug epic de nuevo asaco arriba asaco arriba asaco arriba Esto se me construye mal No, que falso, me han quemado He puesto la rampa en un sitio Y de repente va y la pone en otro O sea, la cama en la estufa Venga, epic Los suelos os sobran, eh Pero por qué me construye Estos rampas encima, tío Ahí ya, ah no, no, me tienen hike Ya sí No No, 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 mal, mal, mal Hasta luego Hola, yo también tengo una dieta ¿Qué? Demonios Bueno gente, ya que estamos yo también me curo No, no me construía Qué falsedad Última varita del cargador A ver Bruno, todo hay que decirlo Los dos somos un par de mancos A ver, si yo soy manco imagínate tú Sí, por eso lo digo Gente, poned en los comentarios Si creéis que yo soy manco o bueno Y si creéis que él es bueno o manco Poned las dos cosas, gente Mal o fijo Tú manquísimo fijo que lo ponen Una cosa Bruno Esas balitas Como te gustan Dime No Muero por tormenta Qué maldito asco Hola No He muerto por tormenta No, no te metí un 11 Pues mi vida justo que me quedaba Un segundo Es ahora cuando no se graba mi audio Y parece que estés hablando solo, ¿sabes? Sí, imagino No hay problema Todo bien Todo correcto Sí, demasiado correcto Sí, mi muerte era muy aceptable La última ronda Pero vamos a hacer otra ronda ¿Se ha hecho corto el vídeo o qué? Seguramente ¿Por qué te reviento tan rápido? ¿Casi o se te ha bugueado? No, casi, casi Y ahora está como ¿Qué cabrón es este tío? ¿Para humillarme más? A ver si Hasta luego Hola ¿Por qué siempre es así? No Lo ha abierto Lo hace No, no, no No, no quería el cofre Quería vida Vida Hola Bueno Te ha parecido a lo plan freír A lo plan freír Casi me da un patatús Socorro No, casi no Me ha dado un patatús Ya ves tú Tengo al poñer Yo tengo sniper Vale Bro, a mí puedes dispararme Yo ya he salido Y mira yo donde estoy No 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 has pulseado mucho No ¿Qué? 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 ¿Qué demonios? Te he metido 132 Pues a mí me ha parecido un 200 Estaba toda la vida Está en mi vida Bro Siempre en ese maldito edificio, ¿eh? Ese Lo voy a llamar el edificio del hype No, ya Aquí estoy A salvo Vale No, bro Bro ¿Dónde demonios me has mandado? ¿Qué haces? Gracias Gracias ¿Qué? Te humillé Te humillé El bigotillo El bigotillo El bigotillo Por ti Yo ya estoy aquí Yo ya estoy aquí Yo ya estoy aquí No, ya me tiene el edit No, ya me tiene el edit He estado por hacerlo He estado por hacerlo No te voy a negar Malísimo Tengo La arma Ja, 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 ja Y esto no se edita Tío Ya, de verdad Bueno Vale, yo me curo Y yo Ahora te bajo Tranquilo No Que me la tiene Que me la tiene Que me la tiene Que me la tiene Fuera de mi territorio Fuera de mi territorio Fuera de mi territorio Voy a por ti ¿Voy a por ti? Estás muertísimo, Bruno No, sí, Eric No me ha ganado ni una aún Muy bien En un cofre normal Y me toca pan Todo bien Todo correcto Soy hacker Soy hacker Esa no me hacía Esa deliciada Es un poco Me declaro hacker Sí, bueno Esa deliciada No es normal No sé si me entiendes Me declaro hacker O sea Pum, 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 pum Tú como Toco feliz Me toca una espas Me toca una espas Y de repente Pum, pum, pum Sí, ha sido un poco Raro Tú a lo plan Me he decepcionado Un poco Sí, no te lo voy a dejar Esto me puede salvar El pellejo Y tengo todo mejor Así que Eh, bro Me meto en la grieta No, ya me da asco Hola Hola Hombre Hombre Compañero Ahora salta Sí Como me des Alguna Me río Pero A un nivel Que me río Que te raro Jejejejeje Jejejeje Jejejeje Vete, eric Gracias, emile Por molestarme Erick Muchas Muchas gracias Eh Paso estamos, eric Para que me moleste Por que gracias Por molestar Una hora Dios 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 Pero que rata eres No, soy pro Jejejeje No Hay diferencia Entre rata Y pro Soy un rat pro Eso te lo compro Pero mil veces Mejor que tú Soy Y lo sabes Eh, mil No, cien Es posible No, bro Bro Que estamos Pa' eso Pa' eso Pa' eso estamos Pa' eso estamos Pa' eso no estás Pa' A cuánta vida A cuánta maldita vida Creo que ahora No, no me acuerdo A treinta creo que sí No, no me acuerdo ahora Treinta y siete O veintisiete No, el arlo de Qué asco ¿Con qué? ¡Hombre! Ahora estás muertito Bro Compañero ¿Dónde estás? Eso mismo te iba a preguntar Ta, 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 ta Venga Venga Que yo Se spamean Tandieeeer ¡Grrr! Coce bola Ruseando Ruse Ruseando Vamos Ruseando Hola, la otra es el tema Te he enviado de una manera... Vale, Gerard, última... ¿Dónde si no habéis bonito vídeo? Porque ya has dado el truco Vale, pero... Me tendría que ir ¿De verdad? Sí ¿Qué hora es? A ver... Esta pistola no la tiene, es una masura grande Si se ha comido uno, y si él se come uno, yo también me como uno más, mamá ¿No te he matado? Porque quiero que la ronda sea un poco más larga Lo sé, si no, ya estaba muerto Eh... ¿Por qué esto es tan falso? He dejado de dispararte otra vez para eso Dos de vida, bro Ya está, me viene a esto... Y ya he perdido Jejejeje Claro, no va a tocar el mundo Pues bueno, gente, espero que os haya gustado O sea, Gerard, cuando voy a finalizar el vídeo sale un mensaje No sé si nos habrá puesto, pero hay un tío que había dicho una palabrota de mensaje Bueno, en fin, gente, espero que os haya gustado el vídeo y hasta luego No, no...